Hola crack, ¿cómo están? Les habla Ava07 y este vídeo es importantísimo que lo veas porque te enseñaré a cómo conseguir todas las recompensas de Solid Snake, conseguir su skin y además te enseñaré cómo conseguir las recompensas adicionales y el segundo estilo, que es este estilo que también está bastante bueno. Así que conseguirás todas las recompensas de Solid Snake completando todas y cada una de las misiones. Mira el vídeo completo que no hay mejor guía que esta y vamos allá. Antes solo una cosa, recordarles por supuesto a todos que se pueden suscribir al canal si aún no lo han hecho, pero sobre todo que si quieren apoyar el canal pueden hacerlo en la tienda de objetos. Para eso te vas a la parte de abajo en la esquina que dice Apoyo a un Creador y aquí escribes el código EIVAX, EIVA y una X al final. Luego presionas el botón de buscar que es amarillo y listo crack, gracias a todos por el apoyo. Ahora es importante que sepan que estas misiones las debemos completar en orden, así que primero debemos completar todas las misiones de la página 1 y conseguir la skin para que se nos desbloqueen las misiones de la página 2. Las cuales son una por cada recompensa y al conseguir estas 5 recompensas nos darán también el estilo adicional, que es justamente este. Así que vamos directamente a una partida para hacer las misiones de la página 1. Y aquí estoy en el mapa y lo primero que les recomiendo es que hagan la misión de escondernos 10 segundos en una caja de cartón. Yo tengo la caja de cartón, esta se encuentra realmente alrededor de todo el mapa, en el piso pueden encontrarla sin problemas, registrando cofres, eliminando algún enemigo que la tenga y la recoge. Pero el mejor método sería ir a esta isla que está al norte del mapa, exactamente aquí. Recomiendo que mientras más rápido caiga mejor, es decir, si pueden desde el autobús de batalla caer en esta isla pues mucho mejor. Entonces yo lo que recomiendo es que aterricen por aquí y consiguen un arma cualquiera, que hay un arma que les permita defenderse, ya que bastante gente cae en este lugar para hacer lo mismo. Entonces hablamos con este personaje y le compramos la caja de cartón. Así que una vez tengamos la caja de cartón, que también se puede conseguir alrededor de todo el mapa en cofres, en el piso o que algún enemigo la tenga, pero sin duda el mejor lugar es este, por supuesto. Pero bueno, entonces una vez la tengamos, la lanzamos, aquí está, ahora le damos a ocultarse y de esta forma ya estamos escondidos. Así que podremos esperar 10 segundos aquí para permanecer todo el tiempo que nos pida el desafío y listo, misión completada. Ahora, aquí aprovecho para explicarles las siguientes dos misiones, ya que se pueden hacer en cualquier momento de la partida, no tiene que ser en algún lugar en específico. Y la primera misión nos pide que inflijamos daño a 10 metros de distancia o menos, es decir, mientras más cerca estemos mejor, por ejemplo aquí está este árbol, este tronco, y más o menos, mira, a esta distancia o menos. Ok, a esta distancia o menos. Entonces puede ser a Picasso sin ningún problema o puede ser incluso con arma pero lo más cerca posible. Así que si ven a un enemigo y ven que es como medio malo o un bug o lo que sea, pues se acercan y le intentan infligir daño lo más cerca posible para que así les cuente la misión. Luego tenemos otra misión que nos pide infligir daño con rifle de asalto o fusil de asalto. Este es muy sencillo, seguramente registrando cofres y tal consiguieron cualquier rifle de asalto, absolutamente cualquiera nos sirve. Así que ya solo queda buscar a enemigos y si vemos a un enemigo, pues le infligimos daño con esta arma. De esta forma tendríamos ya tres misiones completadas. Y la skin recordemos que nos pedía cuatro misiones. Así que ahora tenemos dos opciones. Podemos hacer 50 daños de explosivo para completar la cuarta misión o podemos también destruir cámaras de seguridad o torretas, que es lo que yo les voy a explicar en este video. Entonces para destruir estas cámaras de seguridad o torretas yo vine a localidad locomotora, pero ustedes vayan a cualquier lugar que tenga jefes, ok, que se les marque en el mapa que tienen jefes. Fíjense que salen estas fichitas, Mancio Majestuose 1, localidad locomotora, también tendríamos por aquí Villa Viñedo o incluso embarcadero en Pirado. En cualquiera que sea el lugar vamos a acercarnos a la zona como tal donde está el jefe, que es donde está marcada la fichita, ya que por los alrededores de esta zona conseguiremos cámaras. Así que las vamos buscando por aquí, fíjense, por ejemplo aquí esta cámara me escaneó, así que pues simplemente le disparo y ya está, una de dos para el desafío. Ahora me acerco a esta otra cámara que la acabo de ver y listo, le disparo y desafío completado. También lo podríamos hacer con torretas, aunque estas torretas tienen que tener cuidado, pero si son rápidos van a poder eliminar la torreta y también les contará la misión. Y así de fácil conseguimos la skin de Solid Snake en nuestra cuenta de Fortnite. Nos faltaría una sola misión para completar todas las misiones de la página 1, pero como les dije al principio, con solo cuatro misiones podemos conseguir la skin. Sí, de todas maneras la otra misión nos pide daño explosivo, es decir, pueden buscar armas y cualquier arma explosiva con la que hagan 50 daño les contaría para esta misión, así que muy fácil. Ahora nos falta completar la página 2 para conseguir el estilo de Solid Snake. Ahora chicos, estoy en el mapa y les recomiendo empezar con dos desafíos que realmente están bastante fáciles. El primero nos pide simplemente que infligamos daño a oponentes antes de que ellos nos hagan daño a nosotros, es muy fácil. Simplemente por ejemplo, imaginemos que aquel paraguas es un enemigo, pues nosotros debemos agarrarlo descuidado y hacerle por lo menos uno de daño, ok, sin que esa persona nos haga daño antes. Y listo, así vamos avanzando poco a poco. Luego hay otra misión que depende un poco más de la suerte, ya que esta nos pide que infligamos daño con armas con silenciador. Entonces ya es cuestión de lootear y lootear hasta conseguir un arma con silenciador, depende mucho de la suerte. Aunque si aún no tienen un arma con silenciador, no se preocupen, más adelante les explicaré otro método para conseguir esta arma muy fácil. Pero mientras tanto vamos con la misión de ayuda a abrir bóvedas o a hackear cofres de atraco al tren. Y a ver, este es muy sencillo, lo primero que te recomiendo es que lo hagas desde que empiezas en la partida o lo más pronto posible. Si no, busca un coche, un vehículo, algo que te permita avanzar y llegar al tren y luego cuando estés por aquí cerca, pues saltar hacia el tren. Yo por ejemplo ahora mismo estoy en el tren y lo siguiente sería buscar un cofre como este, que es un cofre bastante raro, pero que nos dice hackear. Entonces es lo que vamos a interactuar y ahora abajo nos va a salir un contador de unos 30 segundos más o menos, no sé exactamente cuánto es. Pero lo importante es que estemos cerca protegiendo este cofre mientras pasa el tiempo de abajo. Y aquí como pueden ver ya les quedan pocos segundos, así que esperamos un poquito más y listo. Ya de esta forma ya completamos un atraco, bueno hackeamos un cofre como quieran decirlo. Ya el desafío nos cuenta 1 de 3, así que podemos en una partida diferente volver a hacer lo mismo. O el segundo método sería abrir una bóveda, así que por ejemplo vamos a mansión majestuosa, justamente aquí. O a cualquier zona con jefe, por ejemplo a localidad, a carretes, a villaviñedo, lo que ustedes quieran. Ahora es buscar el jefe, porque tenemos que eliminar el jefe para que nos dé la tarjeta de acceso a la bóveda. Aquí por ejemplo está el jefe, voy a tratar de eliminarlo rápido, hacerle la mayor cantidad de daño posible porque luego este men se cura. Aquí por ejemplo en este caso ya está eliminado y lo que tendríamos que hacer es agarrar su ficha y nos vamos corriendo de aquí, gente, para abrir la bóveda. Fíjense que la ficha nos marca un camino que es el camino donde está como tal la bóveda secreta. Así que nos acercamos con la ficha aquí y de esta forma podríamos abrir la bóveda que también nos contará para esta misión. Como pueden ver ahora me contó 2 de 3 para este desafío. Ya tendría que o probar otra bóveda o otro cofre, como ustedes quieran. Y como les dije hace un rato había otra forma de conseguir armas con silenciador y es justamente dentro de la bóveda. Y entonces ahora entramos a la bóveda y por aquí en esta parte en banco de accesorios podemos interactuar y colocarle un silenciador a algún arma. Elegimos por ejemplo un fusil, interactuamos y nos vamos a la parte de cañón y aquí seleccionamos el silenciador. Y fíjense en este caso no tengo suficiente barra pero bueno ustedes lo compran por solo 75 barras de oro. Le agregan el silenciador y ya luego con este silenciador pues a eliminar oponentes se ha dicho, muy fácil. Luego tenemos una misión que nos dice usa el PEM de camuflaje. Este objeto lo conseguimos realmente alrededor de todo el mapa, puede ser en cofres, en el piso, algún enemigo que lo tenga, etc. Lo que yo recomiendo para que lo consigan 100% probable es que vayan a la isla donde está Solic Snake, arriba en el norte en el mapa. Exactamente aquí donde estoy marcando, fíjense, justo aquí. Si somos rápidos podemos hablar con el personaje de Solic Snake el cual nos vende el camuflaje de PEM o el PEM de camuflaje. Se lo compramos por 100 lingotes de oro y ahora simplemente sería usarlo 3 veces. Lo usamos simplemente con el botón de disparo y automáticamente nos volveremos invisible. Luego de usarlo, cuando se quite el efecto tendremos que esperar 30 segundos para que se recargue el arma y volver a utilizarla. Y así vamos poco a poco completando esta misión. Ya solo nos falta una misión que nos dice usa un escondite en diferentes partidas y esta misión es facilita. Para eso lo que pueden hacer es ir a cualquier parte del mapa. Yo por ejemplo estoy ahora mismo en localidad de Locomotora pero en cualquier parte del mapa conseguimos varios escondites. Por ejemplo aquí tengo uno de los tipos de escondite que podemos encontrar que es el típico contenedor de basura. Es cuestión de esconderse y ya está, ya nos contaría. También para esta misión de escondites nos cuentan las cajas. Así que si tienen una caja la lanzan y ya también las contarían. Otro escondite que podemos conseguir son los váter o los baños públicos que también nos contarían. También los arbustos. Así que si ven un arbusto pueden esconderse para que les cuente. O incluso un escondite bastante curioso que mira por ejemplo aquí también en localidad de Locomotora tenemos. Y alrededor de todas las calles, estacionamiento, etc. Que son estas tapas de alcantarilla de las tortugas ninja. Simplemente nos vamos por una de estas tapas y también nos contaría la misión. Pero ya saben, solo cuenta una vez por partida. Y listo chicos, de esta forma completaremos todas las misiones tanto de la página 1 como de la página 2. Y por lo tanto desbloquearemos todas las recompensas. Incluyendo el estilo adicional de Sonic & Ney. No sé qué opinan ustedes, pero a mí realmente me gustó más el estilo adicional. No sé muy bien el contexto ni el lore. Porque nunca he jugado a este juego. Ya vi que muchos me lo recomendaron. Pero la verdad me gustó más. Pero en fin. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Si fue así recuerden suscribirse y activar la campanita. Y también recuerden que pueden apoyar el canal en la tienda de objetos. Para eso simplemente debes colocar el código YBX. Así como lo ves. Y luego presionarse el botón de aceptar. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.